Para toda Bolivia, Casa Blanca Me voy solitario, triste como el viento A nadie le importa donde llegaré Así es mi destino, estoy sufriendo Así es mi destino, estoy sufriendo Chicos, chicas, dos, dos, vamos, eso, vamos, vamos, dos Andaré por el mundo, buscando mi destino Un día lograré, son pereza basera Seré muy feliz otra vez Andaré por el mundo, buscando mi destino Un día lograré, son pereza basera Seré muy feliz otra vez Seré muy feliz otra vez Triste y solitario, camino sin destino Algún día encontraré, la felicidad Triste y solitario, camino sin destino Algún día encontraré, la felicidad Triste y solitario, camino sin destino Algún día encontraré, camino sin destino Algún día encontraré, la felicidad ¿Qué es lo que se dedece?! ¡Vamos, dos, cinco, zonas! ¡Arriba, abaila, bode! ¡Buenas, bode! ¡B notifications! ¡B able o Spirit, gratpra! ¡Augh! ¡A la felicidad!